Aquí estamos en el partido con todos los muchachos que han venido. El árbitro que también es nuestro. Este es el Gustavito, Mito, Víctor. Ha venido de Estados Unidos, Peter Moll. ¿Hablas inglés? Un poquito. Ah, ya. Ahí está el chico, ahí está el chico, el chico, lo bello. Raúl Parra, el maestro Raúl Maguiña. Otro loco que somos hermanos, por favor. Cómo no estuvieran acá, se van a orinar de ver la calidad con la que están jugando. Ahí pasé, vi una película de... Mira, la edición se está practicando. Está de carajo, porque no se... Segundo tiempo del partido, 1-1. ¡La salida, la salida! ¡La 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 salida! ¿1-0 o 1-1? ¡1-1! ¡Eh, eh, eh! ¡Bola, bola, bola! ¿Ale ha tocado azul? ¿Le ha tocado azul? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pueda usted, señor! ¡Qué punto que te trajo de usted! ¡Mueve, que mueve! ¡Mueve, que callo! ¡Mira! ¡Mueve, que mueve! ¡Mueve, que callo! ¡Mueve, que callo! ¡Mueve, que callo! ¡Mueve, que callo! ¡Vamos, jueve! ¡Marca, marca, marca! ¡Vamos, vamos, dejad de gritar! Que queremos jugar y ganar! ¡Vamos, vamos! ¡Mira! ¡Mire más! ¡Muye! ¡Voy! ¡Muye! ¡Mueve! 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 ¡Digo, no me vayas! ¡Solo, solo! ¡Solo! ¡Avanza! ¡Solo! Claro, pues todos se equivocan, todos se equivocan. ¿Con quién traes tuyo? ¡Azul! Que ellos pise, levanten la cabeza. ¡Igual, igual! ¡Está solo! ¡Buena, buena, buena! ¡A Raúl! ¡A Raúl! ¡A Raúl! ¡A Raúl! ¡Arriba, bravo! ¡A Raúl! ¡A Raúl! ¡A Raúl! ¡A Raúl! ¡Ya, ya! ¡A Raúl! ¡Que se despegue! ¡Que se despegue! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se vayan! ¡Ven, regolando! ¡Ven, regolando, chino! ¡Ven, regolando! ¡Ya empataron! ¡En suspenso! ¡En suspenso! ¡No, pero este pedito saló varios! ¡Es lo mejor que tiene este pedacero! ¡He visto que... ¡Que se sabe tapar! ¡Ya la he podido! ¡Es lo mejor! ¿Qué? 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 ¿Qué?